Un aluvión de gran magnitud desapareció a dos puentes, una vía de segundo orden que conduce a tres comunidades rurales en el cantón El Chaco, en Napo. Las estructuras quedaron bajo el lodo y los escombros, incomunicando a cien familias de productores, agrícolas y ganaderos. Por el evento natural, también seis mil habitantes en esta ciudad se quedaron sin agua, debido a la afectación de las captaciones ubicadas en Arrumipamba. Eso fue puntual en esta zona, ya que incluso los registros que tenemos del Inami no preveían una lluvia, sí una baja de temperatura, más no una lluvia. Un tercer puente que conduce a la parroquia Oyacachi estaría en riesgo de colapsar. El COE Cantonal analiza la posibilidad de declarar en estado de emergencia vial y productiva del cantón. Estaríamos abriendo esa posibilidad de declarar en estado de emergencia para primero movilizar recursos y luego pedir la colaboración de otros municipios. El desastre que no dejó víctimas se produjo pasadas las 18 horas del domingo. La prefectura de Napo estima que la pérdida de los puentes ascendería a 200 mil dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!